para nosotros como gremial de restaurantes de grea gt creo que es una buena oportunidad porque esto nos acerca y sobre todo nos da esa ventaja de poder tener un servicio personalizado y sobre todo poder conocer los productos de calidad como bien lo mencionas se tiene aquí en guatemala nosotros actualmente pues siempre lo hacemos por un intermediario porque es así como trabajamos la mayoría de empresas pero este tipo de actividades y el tipo de acciones creo que nos ayudan bastante bueno para nosotros es muy importante también poder contar y sobre todo el poderle decir a la otra contraparte de que pueden probar sus productos bien elaborados bien hechos y sobre todo en nuestros restaurantes que están abiertos y creo que al final del día esto hace que la economía de nuestro país siga creciendo y sobre todo mantengamos vivos los empleos los trabajos y que nuestros clientes se vean muy satisfechos y por qué no decirlo así apoyar a la economía entre ambas partes y para nosotros como restaurantes también es muy importante que todas las personas que están en la expo alimentaria virtual puedan también conocer los procesos de cómo nosotros como restaurantes brindamos estos productos que hoy por hoy pues en nuestra querida guatemala no nos nos brindan